En Grima Criolla, vamos a mostrar la técnica del planazo. Es un vistiado doble. En este caso, ¿qué hago? No tenemos ahí distancia de corte. Yo lo que hago es un hachazo de revés, pero que no va él. Lo que va a hacer es un amague. Él lo va a creer que viene hacia él para entrar a consecuencia con otro más amplio, generando así técnicamente dos molinetes. Uno, dos, y yo avanzo. Este se daba como un planazo de frente. Uno, y el segundo entraba con un planazo. Por lo general no se ve, es una línea ciega. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a mostrar un poquito peleando y visteando. Hasta el próximo video. Seguimos filmando, ¿eh? Su esperanza es el coraje. Su guardia es la precaución. Su espíritu es la salvación. Y sin pausa uno en su desvelo. Ni más amparo que el cielo. Y otro amigo que el pacor. Y otro amigo que el pacor. Chacarera Porque el gaucho en esta tierra Solo sirve pa' votar Subtitulado por Jnkoil